Paquito Cordero presenta el show de las doce Muy buenas tardes, querido público presente y televidente Un día como hoy, hace 40 años Comenzó a transmitirse el show de las doce Con la intención de llevar a sus casas Un programa variado, salpicado de humor Y música al estilo de las producciones nocturnas de aquel entonces Durante 40 años, hemos trabajado manteniendo el mismo compromiso Llevar sano entretenimiento a la familia puertorriqueña Queremos dedicar este programa especial A todos y cada uno de esos artistas Que en algún momento de su vida Llegaron a sus hogares a través del show de las doce Estamos contentos y complacidos Por el simple hecho de haber llegado a los 40 años de transmisión Esto nos coloca en un lugar único En la historia de la televisión Y en el corazón de la familia puertorriqueña Para correros de las interrupciones Ha sido un honor llegar hasta sus hogares A través de Telemundo Canal 2 El canal que ha sido nuestra casa durante 5 décadas Quiero darle las gracias a mi hermana Bertita Que siempre ha estado a mi lado A mi hermano Georgie A Bija Chiqui A Paquitín A Víctor Montilla A Cuki Torres A Labigo Toni Que han colaborado conmigo A nuestra querida Carmen Azcar Y especialmente a Tomás Figueroa A Bilín Ruiz Gerente de Telemundo Por 20 años Que nos ayudó siempre Y a Luis Roldán Actual presidente de Telemundo Que me ha respaldado Para continuar con ustedes Pero los invito A disfrutar de la fiesta Y nada mejor que la música De uno de los hijos del show de la dos Roberto Roena Y su Apolo Town Muy buenas tardes Gentiles amigos nuestros Y bienvenidos a Super Exclusivo El programa favorito de todos ustedes ¿Qué les parece? Estamos haciendo un programa Diferente en la tarde de hoy Motivado por el fallecimiento Esta mañana A eso de las 6 De ese pilar De la televisión puertorriqueña Ese gran productor Paquito Cordero De Cordero Enterprises Hay tantas cosas Que se pueden hablar De Paquito Cordero Que vamos a cubrirlas Todas y cada una de ellas Con los invitados Que van a pasar por aquí Para hablar de anécdotas Como era Paquito Cordero Como se sintió En sus últimos días La enfermedad Que lo aquejó Como falleció Donde va a estar expuesto Y cuando va a ser sepultado Pero para seguir hablando En la tarde de hoy En Super Exclusivo En este programa especialísimo Voy a pedir la entrada De mi buen amigo Y animador Y locutor Jan Ruiz Para que comparta Esta hora en Super Exclusivo Jan Saludos Vector Saludos Hermano Gracias por venir Siento Sumamente contento Se puede decir Por nosotros Los que tal vez Comenzamos en este negocio Hace poco tiempo Pero nos criamos Con las producciones De Paquito Cordero La mañana de hoy Cuando yo creo que El pueblo de Puerto Rico Cuando se enteró De la muerte de Paquito Fue como un balde de agua fría Pero hoy en Super Exclusivo Vamos a tener la oportunidad De vivir La trayectoria de Paquito Cordero No tan solo como comediante Que desde tus años En high school Estaba ya envuelto En el teatro Luego en la Universidad De Puerto Rico Y siguió así Hasta convertirse En uno de los pilares De la industria En la cual todos trabajamos Verás Fíjate tú Se nos va Tommy Muñiz Se fue a Greloj Pacheco Se fue Que trabajó mucho En este canal 4 Ahora se va Paquito Se fue a Huilca Se fue Ginta Galán La inolvidable Marunga Se nos han ido todos Se fue Y justo Como dije al principio Jan Cuando el taller nuestro El taller de comedia El taller dramático Brilla por su ausencia Cada día son más Las importaciones De latas Y cada vez son menos Las esperanzas Que tenemos Nosotros Los artistas De trabajar aquí Y esa fue una de las Grandes preocupaciones Siempre Tanto de Tommy Como de Paquito Cordero Y Paquito mantuvo Mantuvo su taller Hasta un día Hasta el día Que por cosas Que no podemos Ni explicarnos Le dijeron En Telemundo Que hasta ahí Cosa que de verdad Creó un impacto enorme En el pueblo de Puerto Rico Que como tú bien apuntaste Tanta gente creció Viendo el show Del mediodía Viendo a Eddie Miró Viendo a tanto Y tanto y tanto Talento Y tan buena música Así que Claro Héctor no Y como tú Vi mencionas Se van Verdad Porque es parte Del proceso De la vida Pero se queda su legado Que es lo que nosotros Mantenemos en nuestro corazón Y la televisión Va a seguir llevándola Día tras día Mes tras mes Año tras año El legado De todos esos pilares Que hoy no están Con nosotros físicamente Pero su legado Se mantiene Por supuesto Aprendemos Aprendemos de ello ¿Qué te parece Si vamos a ver Para que nuestro público Pueda ver La conferencia De prensa Que se llevó a cabo Hace poquito Que la tenemos Para ustedes Con motivo De todo esto Del fallecimiento De don Paquito Cordero Adelante señor director Son cosas Que uno se pone a pensar Gracias a la prensa Por ser siempre tan bueno Y tan gentil Con mi esposo Y a mis hijos Que me han apoyado Bien fuerte En estos momentos De que hemos vivido Como dos vidas Porque Paco Era un hombre Bien intenso En todas sus cosas En su trabajo En lo que le gustaba Su lancha Hizo todo Lo que un ser humano Puede hacer Y fue un compañero Bueno Dulce Amoroso Y le doy gracias A mis hijos Los biológicos Y los no biológicos Porque han sido Yo los creé Como míos Los adopté Y los tengo En mi corazón Con Acá adentro Con toda mi alma Gracias a ustedes Por su gentileza Por su amor Por su interés En él Que yo sé Que este pueblo Lo ha amado mucho Y él Ha amado mucho A su pueblo Un puertorriqueño Completo Así que Muchas gracias Mi amor Y Es un adiós Un adiós Y hasta pronto Wow Nora Osorio De Cordero Es Es triste Estamos en vivo Señoras y señores Pero la verdad Que cuando se pierde A una persona Que ha hecho tanto Por la televisión Uno se impacta Enseguida Y vemos Y vemos obviamente La emoción Que tenía la viuda La señora Nora Que honestamente Vivió Fue parte De todo ese proceso Nos prestó a Paquito El tiempo que tuvo Dedicarle Este negocio Es muy duro Y Paquito Le dedicó tantas horas Para que nosotros En nuestros hogares Disfrutáramos De las producciones De Paquito Cordero Paquitín Santiago Todo el mundo O sea que Ya te digo Es una cosa Bien triste Y bien lamentable El cuerpo De Paquito Cordero Va a estar Ya expuesto En la funeraria Puerto Rico Memorial Hoy 30 de junio A partir de las 7 de la noche Para que todas las personas Sus amigos Y todos Se den cita Esta noche Allí en Puerto Rico Memorial A partir de las 7 de la noche Pero primero que nada Vamos a traer aquí A un Tremendo comediante Una persona que trabajó Con Paquito Pero por muchísimos años Un discípulo de él Muy avejantado Pero no es Avejantado de ese Sino Claro Una persona que sabe Y tiene talento De verdad Ven Juanma Juanma no lebran con nosotros En la noche de hoy Incorpórate aquí hermano Juanma Saludos Hasta cierto modo Juanma Hoy estamos celebrando La vida de Paquito Que eso es lo importante Y los que Disfrutamos de la televisión De Puerto Rico De en casa De Juanma y Huibu En el cual tu trabajaste Paquito Fue parte importante En tu carrera profesional Definitivamente Muchacho Definitivamente Hoy me entrevistaron Me hicieron unas preguntas Y yo dije lo siguiente Es que Mi segundo papá Mi primer papá Juan Lebrón Malavés Que está en el cielo Me dio a mi Lo que es Ser Una persona ¿Verdad? Honrada Me dio el estudio Me dio la fortaleza De echar hacia adelante Y entonces Cuando cogí la rienda De la televisión Fue Paquito Quien me Me asesoraba Cuando yo iba a hacer algo Me decía Mira esto así Esto por acá Y tienes que llegar A este Muy bien Me felicitaba por las cosas buenas Nunca lo vi Enojado por nada Tenía una paz tan linda Cuando hablaba con uno Y ordenaba uno Ordenaba Ponía uno en orden ¿Te acuerdas el momento En que conociste a Paquito Cordero? Que ya obviamente Él era un productor exitoso Sí, sí, sí ¿Cómo fue eso? Mira yo estaba trabajando Para J.R. Marquina Y entonces yo estoy llevando Yo era director de radio y televisión Y estoy haciendo un comercial Allí en Telemundo Entonces de momento Dice Chucho Adiós mira Mira donde voy yo Porque él tenía bigote Y el Kerli Como yo lo tenía Chucho Y nos parecíamos Teníamos un parecido Entonces pues Víctor Álvarez se acercó Y me dice Mira te gustaría participar En el show de Chucho Y después sería Sería un honor para mí Seguro que sí Entonces me dice Mira Paquito te quiere conocer Y entonces fui a la oficina Allí Ese caballero En el Banco Popular Cuando estaba con Pedro Rivera Gacielo Sí, sí ¿Y qué hiciste Ese primer show de Chucho? El personaje La oportunidad que te dio Paquito ¿Qué fue lo que hiciste? Si te acuerdas Bueno, sí Chucho estaba Estaba haciendo un show Fuera de Puerto Rico Y entonces pues yo Hice la imitación de Chucho Cantando Jamás te olvidaré A media luz La gente se pensó Que era Chucho Con el juego de la patita Y todo eso Que él hacía así Jamás te olvidaré Y la gente creía que era Hasta que fue Prendiendo la luz Hasta que Vieron esta cara Muchas cosas hiciste Con Paquito Cordero Mi querido amigo Sí Con Manuel Lebrón Pero yo creo que De las cosas que hiciste La más que pegó Y que el pueblo No te olvida a ti Y que nunca tampoco Podrá olvidar A otra de las grandes Que se fue A tu hermana Huilda Carvia Fue en casa de Juanma Y Huibi ¿Qué les parece Si vamos a ver ahora Un pedacito de En casa de Juanma Y Huibi Adelante En casa de Juanma Y Huibi Con Agüilda Carvia Juan Manuel Lebrón Rosita Velázquez Y Benito Mateo Huibi Llegó la noticia ¿Qué? Aquí estoy Huibi ¿Cómo me veo? Huibi A ti esa ropa Siempre te ha quedado Muy fea Pero esa Esa te queda Lo más bono ¿Vamos? Empache Fiebre Monca ¿Qué es lo que tiene? Huibi Díselo tú Que tú has estado Toda la noche Con él Wow Rosita Mira quién está ahí William Agosto En palestrán Benito Benito Mateo Está también Ya en el cielo También ¿Cuántos años Estuvo en el aire En casa de Juanma Huibi Bueno Nosotros Estuvimos Con Agüilda Diez años Corrido Entonces Agüilda Pasó al once Que ella quiso hacer Su producción Y entonces Pues entró Estuvo un año solo Como soltero A ver si aparecía Una pareja Y entonces Fue que entró Suced Baco A tomar parte De Juanma Entonces Fuera Juanma y Suced Que seguía siendo Juanma y Huibi Pero Suced Era la esposa mía Que yo nunca quise Casarme con Velo Y Corona Y todo eso Como que se casara Porque yo tenía esperanza De que Abuela volviera Entonces Pero pasaron los años Y entonces llegó el momento De que Dijeron Bueno ya la producción Dio lo que tenía que dar Como está pasando Actualmente Juanma Pero si fueron 14 años Todos esos años Una anécdota O cosa Que hayas vivido Con Paquito Y que sé que la guardas En tu corazón Una no Tiene que haber habido Mil Claro Pero una para compartir Con el público Hay un montón Hay un montón Bueno mira Nosotros teníamos siempre Hacíamos maldades Biscocho y yo Y yo no la verdad Nos pusimos de acuerdo Una vez Que peleábamos Hacía que teníamos una pelea Entonces en maquillaje Teníamos una invitada Una muchacha invitada Con su mamá Su mamá vino con ella Una cantante de otro país Entonces pues empezamos a pelear El compadre Y yo no Pero que tú esto Que si lo otro Entonces se prendió la chispa Tan 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 Entonces yo le dije a Junior Labrán Junior cuando yo entré Yo entré con un revolvito Que parecía de verdad Si no muchacho una cosa Entonces yo entré No pues ya está bueno Y Junior Labrán me agarró No no hagas eso Yo sigo esto para acá Entonces le pasábamos así A los muchachos Le pasábamos así el revolvito Entonces Paquito nos llama Al otro día Y nos dice Me dijeron lo que hicieron Ustedes saben que esa señora Padece del corazón No Si le llega a pasar algo ¿Qué pasa con ustedes? ¿Quién paga eso? Nos dio la primera Cogía de cuello Que nos dio a mí El compadre junto Pero que brumita Pero el ambiente entonces Era de compañerismo De alegría Pero siempre mantenía Paquito el liderato De manteniendo el orden Siempre Vamos a recordarle Al pueblo de Puerto Rico Que como dije al principio Está en funerario Esta noche A partir de las 7 Va a estar en Puerto Rico Memorial Mañana También va a estar Hasta las 11 de la noche En la funeraria Puerto Rico Memorial Para que todo el pueblo de Puerto Rico Se dé cita por allí Y le dé su último adiós A este gran productor puertorriqueño Y el jueves a partir de las 8 y 30 de la mañana Los restos de Paquito Van a ser trasladados Al antiguo convento De los dominicos Del Instituto de Cultura Puerto Riqueña En la calle Norsagaray En el viejo San Juan Estamos dándole estos datos Para que todo el mundo Le pueda decir Adiós a Paquito Cordero Vamos a Vamos a A ver Juanma Y Jan Otro de los programas Que yo todavía Todavía con los años Que llevo en este negocio No entiendo Igual que el show de las 12 Cómo quitaron del aire Ese show Noche de Gala Un pedazo de Noche de Gala Vamos allá Noche de Gala You're tame And you don't control You touch my very soul Me cambio por ella La que goza de todas las otras Siempre he querido Una cantera Una cantera ¿Viste? Una cantera Internacionales Artistas internacionales Desde Luis Miguel Marco Antonio Muñiz Por ahí pasó Todo el mundo Y esa es una de las cosas bonitas Que tenía Paquito Cordero Que sabía producir Con calidad Tanto Noche de Gala Como en el show del mediodía Por ahí por el show del mediodía Pasó todo el mundo Claro Que era una litrina Sumamente importante Para que los artistas Dieran sus primeros pasos Eso es así Paquito Paquito tenía un buen ojo Para no tan solo conocer Comediantes y animadores Sino cantantes Mucho tiempo estuvo dirigiendo Y tú no puedas dudar El Festival Oti De la canción El Festival Oti Que fue una Importantísima Me impulsó a mí Cuando yo fui a grabar Por primera vez Me decía Tien cuidado Porque la industria del disco No es muy fácil Porque él estuvo Relacionando con los discos Hasta que entonces Yo le dije Una salsa de Minelotti Él se rió Me miró y se rió Y como a los dos años Me dijo ¿Sabes qué? Le dije Paquito Me dice Vamos para El Oti Con una salsa Y de verdad Yo no lo podía creer O sea que Paquito Esto no tan solo te dio Tu primera oportunidad Como comediante De la televisión Sino que como cantante También te ayudó Que fue quien te llevó Para participar En el Festival Oti Gracias a eso He viajado He viajado bastante Representando a la patria Voy a aprovechar Rápidamente para decir Que a las 7 Hoy En la Puerto Rico Memorial Es para los familiares Y a las 8 y 30 Para los compañeros Los artistas Y para el público En general Recuerden ustedes Que a las 7 Pues van a estar La familia más íntima De Paquito Cordero Y a partir de las 8 y 30 Estarán entonces Los artistas Y el pueblo Que quiera ir allí A despedir A Paquito Cordero Oye pero esta noche Héctor y Juanma Tenemos un programa especial Vamos a estar compartiendo Anécdotas Vamos a seguir viendo Videos De las producciones De Paquito Cordero Y personas que estuvieron cerca En la vida profesional De Paquito Cordero Nuestro próximo invitado Fue productor De Paquito Uno de sus muchos discípulos Recibamos con un fuerte aplauso En este especial Al señor Víctor Montilla Vámonos Víctor 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 Saludos Vamos por acá Compartiendo Celebrando la vida Como decimos acá En este caso La vida profesional Fuiste parte De esa gran cantera De personas Que trabajó Con Paquito Y luego Resultamos ser Persona exitosa En este negocio Víctor Montilla Muchas gracias Pues sí Yo empecé con Paquito Cordero En el 1987 Mire para allá Yo todavía estaba En En Escuela Superior 22 años 22 años Este Y Estaba en Escuela Superior Y este Yo fui Este jovencito De Tercer año De high school Fue Le tocó a la puerta Paquito Cordero En la oficina Sin conocerlo Este Que Daba la casualidad Que una de las hijas De Paquito Era maestra mía Era muñeca Y entonces muñeca Fue la que me consiguió La cita con Con el gran Proctor Claro No bueno En aquel momento Yo estudiaba Que yo lo que quería Era entrar En la elección O sea que te dieran algo Allí Como productor Del show De las doce Bueno cuando yo me gradué De universidad Este En el noventa y dos Justo antes de Unos meses antes de graduarme Decía una carta de Paquito Que Paquitín Se iba a trabajar Sus negocios De la academia Refine Y entonces Me dijo mira Está la plaza abierta Tú has estado trabajando Todos estos años Con nosotros los veranos Así que Queremos que vengas para acá Así que en mil novecientos Noventa y dos Yo empecé Como productor general Del show De las doce Este Y estuve trabajando Allí pues Imagínate Hasta que Vine aquí a Guapa Televisión A producir En el año 2001 Una cosa que te iba a preguntar Cuando tú vas a pasar O no pasas Cuando se da la oportunidad Que vayas tú A dirigir La Corporación Para la Difusión Pública El Canal 6 Tú consultaste con Paquito algo Pero por supuesto Tú hablaste con Paquito Y dijiste Paquito Mira lo que tengo ahora Mira donde me han puesto esta gente A dirigir la Corporación Para la Difusión Pública Ayúdame Dame una mano ¿Qué voy a hacer? No definitivamente Mira Paquito Paquito ha sido una parte Bien importante en mi vida Paquito Yo siempre lo consideré Como mi padre En el plano profesional Yo vengo de una familia Pues donde son médicos Y donde son arquitectos Y este tipo de cosas Que no entendían Porque yo venía con los problemas Y las cosas Y yo llamaba a Paquito Paquito ayúdame con esto Pues efectivamente En el canal Cuando yo fui al Canal 6 Que saludos a todos En WIPR Este De mi parte Este Cuando estuve por allá Todo el tiempo Paquito era Mi amigo Mi consejero Psicólogo natural Psicólogo natural Hasta los últimos momentos O sea Durante ese cuatrenio completo Y hasta los últimos días Que estuvimos compartiendo juntos O sea Paquito es una persona Sencillamente espectacular Y que siempre tenía buen carácter No, no, no Paquito a las veces Que yo lo vi a él Las veces que nos encontramos Que compartimos En muchos lugares Siempre tuvo un buen carácter Sí Y no solamente eso Aquí hay una cosa Que hay que recalcar Y es la visión No solamente en Puerto Rico De Paquito Cordero Sí, exacto O sea Paquito Cordero Fue mucho más allá De nuestras costas En Estados Unidos Sus producciones Se vieron en el Canal 47 Canal 47 Desde antes Desde que hubiese La distribución Famosa de programación Para todo tenía visión Siempre un visionario Ahorita hablaron De la OTI OTI Que es la organización De televisión iberoamericana No es solamente el festival La organización De televisión iberoamericana Es una organización Inmensa Estaba basada En aquel tiempo En España Ahora está basada En México Y donde pertenecen Muchas emisoras De televisión Aquí en Puerto Rico El único socio Era Paquito Cordero Tengo una sorpresa para ti Hay un programa Que fue producido Por ti precisamente La pensión De Doña Tere Eso lo produjo Víctor Montilla Y ahí estuvo Pues una cantera enorme De artistas puertorriqueños Que ustedes Los van a reconocer A todos Señor director Vamos a ver Un pedacito De la pensión De Doña Tere Una producción De Paquito Cordero De Paquito Cordero Guau Ya tenemos Ya tenemos Vía telefónica A Paquito Cordero Que va a estar hablando Con nosotros Acá en vivo Son exactamente Las 6 y 22 Minutos de la tarde Paquito Sí, saludo ¿Qué oye? Buenas tardes Paquito Paquito Héctor Travieso ¿Cómo estás hermano? Estoy aquí con Jan Ruiz Juan Manuel Lebrón Y Víctor Montilla ¿Cómo estás? Saludos Paquito Saludos Paquito Saludos a todos los muchachos Ya este ¿Qué te puedo decir? Estoy tranquilo Porque ya papi Está descansando Y todos saben Que la persona Que era papi Papi de verdad Era una persona Este Increíble Y Ya está descansando Con su grupo Con su grupo de amigos Que ya habían descansado De verdad que estamos En ese aspecto Tranquilos Este Y Como decía Víctor Como decía Juanma Papi Era una persona Que Que todo el mundo La consultaba Lo que fuera Todo se lo consultaba Y yo también Se lo consultaba Este Mis negocios Yo siempre Se lo consultaba A él Porque fuera de mi padre Era mi hermano Y mi amigo Y Y así Y así era Y con todo el mundo Paquito Paquito Yo te quiero hacer Una pregunta De verdad Porque Si no te hago Esa pregunta Pues Reviento A mi pecho Y Y es esta ¿Cómo Se sintió De salud Paquito Cordero Después De la Eliminación Del show Del mediodía En el canal Dos de Telemundo Que eso fue una cosa De sorpresa Porque nosotros Yo creo que el pueblo De Puerto Rico Jamás hubiese pensado Que ese show Se iba a ir Algún día De la televisión Moricua ¿Cómo se sintió El viejo Después de la Eliminación De ese programa Tú que eres Su hijo Bueno Papi ya Estaba un poco Delicado De salud Y Víctor Lo sabe Porque estaba Trabajando con nosotros Más o menos En ese momento Este Pero definitivamente Ese golpe Fue fuerte Y Yo entiendo Que no se pudo Recuperar Después de 45 años Trabajando Fuertemente La gente pensaba Que Paquito Cordero Telemundo era Paquito Cordero Pero pensaban Que el dueño Era Paquito Cordero Porque todo Todo Sus producciones Fue ahí Y él no miró Para ningún otro canal Y él Empezó ahí Y ahí terminó Y si lo llamaban De otro lado Él decía que no Porque todo Para él era Este Telemundo Cuando Víctor Estuvo pues Empezamos Unas producciones Allá en el canal Seis Gracias a Víctor Porque de verdad Ahí pues Prendimos otra mecha Que todavía Estamos trabajando Ahí Pero de verdad Yo entiendo Que eso fue Un golpe duro Para él O sea En otras palabras Paquitín Si no hubiese sucedido Lo que pasó Si el programa Se hubiera quedado En el aire Tal vez Paquito Cordero Pues se hubiera sentido Más saludable Hubiera estado mejor De ánimo De espíritu Más fuerza de voluntad ¿Qué tú crees de eso? Yo entiendo que sí Yo entiendo que sí Porque fue un golpe duro Para papi Y para toda mi familia Para que Paquito Cordero Cooperara con cualquier canal de televisión En Puerto Rico Y el respeto Y la admiración Y la visión Que tenía Paquito Cordero Era indiscutible Y eso es algo Que quiero recalcar Porque Paquitín Lo dijo en la conferencia De prensa hoy Y quiero Paquitín Felicitarte Porque Las palabras tuyas Me llegaron al corazón Porque Paquitín Fue a esa conferencia De prensa Sin un solo papel Hablar de su papá Así que Paquitín No tengo más Que felicitarte Y no me tienes nada Que agradecer Tu papá es un baluarte Y para mí fue Más que un honor Un placer Haber conocido Y tener de amigo A esta leyenda De la televisión Cuando las cosas salen del corazón Así es No hay duda No hay duda Así que Paquitín Sabes que el pueblo de Puerto Rico Está con toda la familia De Paquito Cordero Obviamente Sabes que Tu padre Dejó un gran legado Que eso se mantendrá Por los siglos de los siglos Mientras la televisión exista Son personas inmortales Jan Son personas inmortales Vamos a recibir Mis queridos amigos y compañeros A una gran actriz Querida Por mí Porque hicimos muchas cosas juntas Ella y yo Ella sabe que Es algo especial en mi vida Su nombre es Marlene Wall Y yo quiero que ella entre para acá Que la vamos a recibir Con cariño Con un aplauso Oye Hasta cierto modo Verá que Parte De ese legado Que deja Paquito Es tener la oportunidad De tener Toda esta gran cantidad Tanto artistas Productores Compartiendo con nosotros En un mismo programa De televisión Marlene Paquito Cordero ¿Qué significó para ti? Muchísimo Le estoy tan agradecida Porque gracias a él Tuve la oportunidad De entrar en el medio televisivo Paquito creía en darle oportunidad A todo el que se le acercaba Yo empecé en el año 69 Mi hippie me encanta Con Yo-Yo Boy Éramos una de las chicas Del hippie Y claro Yo estuve Fueron 35 años Que entraba y salía Porque yo me casaba Me divorciaba Y Paquito me llamaba Cada vez que se entraba Estaba divorciada Mira ven otra vez Y así me pasaba ¿Y cómo fue? Ya Juan Manos contó Al principio del programa Cómo fue esa primera oportunidad Que le dio Paquito Cordero ¿Cómo conociste a Paquito? Mira yo lo vi en el estudio Como al tercer programa De Mi hippie me encanta Yo creía que me moría del corazón Porque yo hice señor Tan imponente Así tan elegante Y dije Ay Dios mío El hombre me va a botar de aquí Y nada Me dio la bienvenida Muy amable Todo un caballero Una dama La comedia La comedia Que El programa de comedia Que más tú puedas recordar De las cosas que hiciste Con Paquito ¿Y con quiénes trabajaste? Ay yo trabajé con Biscocho Con Aguilda Con Juanma Con Chucho Con Gilda Haddock Oiga el show de Chucho Tú trabajaste ¿verdad? Sí En la comedia En aquellas parodias Que hacían Sí de las novelas Que necesitaban muchas actrices Yo tengo una anécdota De Paquito Del show de Chucho Que me dieron un libreto Mal compaginado Y yo decía Caramba Felipe San Pedro Yo no sé qué le pasó Cuando hizo usted el libreto Pero esto es una loquera Está completamente incoherente Y me dio un trabajo Aprenderme el libreto Pero horrores Y el programa era en vivo Entonces cuando Vamos a actuar No me miraba Porque yo decía Las líneas Que fuera de tiempo Que no iban Y eso fue en el ensayo Y me tuve que aprender A la fuerza Para el programa Que era en vivo Y el otro día Me llama Paquito Mire señorita Agual Próxima vez Cuando le entregué un libreto Revíselo Mire que esté Bien compaginado Uno, dos, tres, cuatro Porque me está atrasando La producción En el caso de ustedes Que trabajaron muchos años Frente a las cámaras En el caso tuyo Víctor Como productor Detrás de las cámaras ¿Alguna anécdota Que hayas vivido Con Paquito? Sí, me estaba recordando Le estaba contando A mi esposa de camino Que una de las anécdotas Que más con cariño Recuerdo Fue Un día pues Paquito Cordero Invita a Guillermo Alvaregueda Al show de las doce Entonces pues Guillermo Pues ya tú sabes Que Guillermo Uno le dice Guillermo No puedes decidir Acuérdate Estamos en vivo Que esto y lo otro Pero ya tú sabes Que Guillermo Coge y Fua Y zumbó su palabrota En el aire Entonces de buenas a primeras Cuando yo veo esto Hay una llamada de arriba Y de arriba pues De mi amigo Joe Ramos Que ahora está aquí en Guapa Joe Nada personal contigo Este Joe me llama Y me dice Mira que como es posible Que tú hayas permitido Y yo digo Mira esto es en vivo Tú sabes Yo no puedo hacer nada Pues nada Joe tú sabes Me bajó bien fuerte Y me dice No pues esto Llamó a Paquito Víctor tiene que estar Suspendido por lo menos Dos días Porque esto Esto no puede ser Y que esto y que si lo otro Y yo obviamente Mira era responsabilidad mía Tenía toda la razón Pero un programa en vivo ¿Verdad? Y Guillermo Álvarez Quede Pues entonces Llego donde Paquito Todo frustrado Y digo Paquito mira Que esto y que si lo otro Y me dice No te preocupes Coge dos días de vacaciones Te quedas aquí Trabajando en la oficina No te preocupes Que no ha pasado nada Exacto No ha pasado nada Y ese es el tipo de persona Que era Paquito Cordero Que entendía Que no tenía Sí pues no Y además Este No pues por menospreciar Pues obviamente Pues el mandato de Joe En aquel momento ¿Verdad? Porque él tiene sus responsabilidades Y las multas son Pueden ser muy grandes Pero ese era el tipo de persona Que era Además que Paquito Produjo muchas cosas Con Guillermo Álvarez Y sabe que Guillermo Era un tipo muy especial Y a Guillermo siempre Se le ha perdonado Todas esas malas palabras Vamos a ver Ahí Juan Manuel Lebrón Marlene Gual Vamos a ver Un pedacito De los cacos cómicos Vamos a ver Adelante ¿Qué creías que yo no sabía Lo que hagas a ver Esa habitación me da ¿Qué va a portarte? 8.80 ¿Por ese chispo? 8.80 me debes ¿Tienes que hago con un billete a 20? Deje ver Hazme el favor Mira a ver A ver A ver A ver A ver Sí ahí Ahí Vela Mira que sinvergüenza Mira donde va Que dijeron Coge a mangasón Que increíble Ven a Ven a Valberto Rodríguez Machuchal Que yo Tuve el privilegio De trabajar Y de conocerlo también Bendito sea el señor Bizcocho Que creo que se veía Ahí Flaquito Claro Cierto Más bien Personajes En los cómicos De los muchos programas Que produjo Paquito Que se Que fueron Son parte básicamente De la cultura De Del Popular De Puerto Rico La vegeta Ahí salieron Míos Un montón De Salió El grubo Salió El veterano Salió Los personajes No fíjate Gracias a Dios Pues yo le decía Paquito Tengo esto Pero yo lo estudiaba Y por eso pues Siempre es tan cerca De lo que yo le tenía en mente Yo Su nombre Como fuera La idiosincrasia Del personaje Yo la creaba Y cuando yo llegaba De Paquito Yo decía Paquito Me la tengo Este Está bueno Está bueno La semana que viene Llámate a Chori Lo que pasaba Con Paquito En Paz de Cáncer Naturalmente Es que el hombre Era actor El hombre Era comediante El hombre Sabía bregar Que no es lo mismo Un productor Que produce Simplemente Por el efecto Del dinero De ganar plata Pero que no conoce Las cuestiones Pero Paquito Era comediante Sabía Sabía El desarrollo Con Paquito Fuimos al teatro En Nueva York Puerto Rico Aquellos eran Tres cuadras De gente Haciendo filas Sin dormir Para entrar A ver a los Cacucómicos Fue una experiencia Mónica Que después Lo tuvimos que llevar Al Madison Square Garden Porque fue tanto Y tanto Que tuvimos que llegar allá Para poder De la masa de gente Gracias a él Tú sabes que Uno de los momentos Que de verdad Todas estas personas Que se quedaban sin trabajo Te lo digo yo sinceramente Que eso le partía el alma A cualquiera Porque no había Una justificación Para eso Y como dijo su hijo Paquito Cordero Este fue un momento Muy difícil En la carrera profesional De Paquito Cordero Y también marcó su salud Vamos a ver Yo estoy de acuerdo Arriba Cuando levanto mis manos Abraza a Paquito Ahí Abraza a él A todos los muchachos Levantan las manos No le paro la discusión De ánimo Fuerza nueva Todo esto es posible Cuando el show de las doce Levanta las manos En cuarenta años Dice Mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Todo el mundo Dice El fuego Cuando levanto mis manos Descarga la selva Dice De más fuerzas De más fuerzas Ustedes me perdonan Me perdonan En sus casas Pero yo no Yo no puedo evitar Que cada vez que veo A Paquito Y veo a Eddie Veo el fin De una época Que fue sacada del aire Injustamente Y que después Que eso pasó Que me perdonen Los amigos Y los compañeros De Telemundo Pero nunca más Telemundo volvió a ser Lo que fue Eso fue injusto De verdad Es cierto Pero Juanma Que opinas De Ya conociendo De la voz Del propio hijo De Paquito Que ese fue un momento Duro en su carrera Profesional Y tanto de salud De esa cancelación Del show de las 12 Yo siempre lo dije Que eso marcó En su vida Tú sabes Le dio Fue un golpe fuerte Para él Si hubiese seguido Ese show Yo estoy seguro Que estuviese todavía Con el ánimo Con la fuerza Porque él necesitaba Le gustaba trabajar Le gustaba lo que hacía Y no solamente Telemundo Las agencias de publicidad Las compañías grandes Las farmacéuticas La gente que tiene El poder monetario Para anunciar Su producto En la televisión Puertorriqueña Son los que tienen Que sacar la cara Ahora en estos momentos Por la clase artística Por los técnicos De Puerto Rico Son los que tienen La capacidad Las agencias de publicidad Y sus clientes Son los que tienen Que sacar la cara Ahora Víctor Tú que Eres productor Fuiste productor Gerente de un canal Se debió haber sacado Un show De las 12 De Telemundo Yo honestamente Yo tengo Muchos sentimientos Encontrados En este En esa cancelación Primero Porque yo produje Ese show Por 10 años Este Yo entiendo Que era La espina dorsal Que empezaba Las producciones locales Día a día En el canal 2 Empezaban con el show De las 12 Este Y Tengo mis sentimientos Yo honestamente Pienso De que fue una pérdida Increíble Y Como bien Dijiste Este Y esto lo había discutido Con Con En miles de ocasiones Con el mismo Señor Santa Rosa Con Codo Santa Rosa Y con varios Compañeros Que estábamos trabajando En el show De las 12 De que La salida de Paquito De Telemundo Marcó No solamente Pues El final De una era Sino Marcó también La El cambio De audiencia De De Telemundo Hacia otros canales Este Y no por menospreciar Pues obviamente Telemundo tiene su nueva Gerencia ahora Esto pasó en otra gerencia Etcétera Y Pero Si Definitivamente Creo que era Un show Que Pasaban los años Y el show Se atemperaba A los tiempos Y seguíamos Le dábamos Nuestras oportunidades A las orquestas Que las orquestas Pues no tienen Los artistas Por el show De las 12 Pasó Gente de la calle Julio Iglesias Pasó Emanuel Pasó Olga Tañón Pasó Marc Anthony Y puedo seguir mencionando Claro Este Artistas que pasaron Por el show De las 12 Y donde están ahora Pues mira En el cielo Claro O sea Este Así que Era un icono Era un icono Definitivamente A lo mejor Yo soy del pensar De que si Los shows La gran mayoría Deben tener un final Pero no creo Que esa haya sido La forma Marlene En el caso tuyo Que nos hablaste De cuando conociste A Paquito Por primera vez Ese hombre imponente Al verlo en ese momento Saliendo del canal 2 Tras la cancelación De su programa Bien triste La verdad que Lo estaba viendo Aquí nuevamente Y se me hace un nudo En la garganta Creo que fue bien injusto Pero se hizo Justicia poética Tú sabes Lo sacaron Pero que ha pasado Nada Se murieron O sea Nosotros Esto que quede bien claro Porque yo no quiero Tampoco ahora aquí Porque estamos En el marco Del fallecimiento De Paquito Como artistas que somos Pues somos sensibles Y no quiero llevar El mensaje equivocado A Telemundo Y a la creencia De Telemundo De que las decisiones Que tienen que tomar Los canales Pues tienen que tomarlas Nosotros somos artistas Y no bregamos En ese aspecto Pero como dijo Víctor Ese es un programa Fue un programa El show de las 12 Que se podía mantener Solo Y todavía Por muchísimos años Por lo menos Por lo menos señores Mientras Paquito Cordero Hubiera tenido vida Esta noche A partir de las 8 Y 30 Recuerden que En la Puerto Rico Memorial Que está en la avenida Ponce de León Casi calle San Jorge Estará expuesto En el segundo piso El cuerpo El cuerpo de Paquito Cordero Oye Hay muchas Muchas personas Que hemos visto La televisión Y siempre hemos disfrutado De ese número De programas Producidos por Paquito Cordero Y uno de ellos Era el show De Iris Chacón Eso fue un clásico Ah Quien no se acuerda Vamos a ver un pedacito Del show de Iris Chacón Porque es un clásico Que me paren la clave Que lo que quiero es usar Y luego dicen Y luego dicen Que aquí en Puerto Rico No se podía hacer cosas buenas Eso es una revista Eso es una revista Era una revista Igual que Noche de Gala Igual que todos los programas Que se hacían Viendo el show de Iris Chacón Paquito Cordero Tenía un excelente ojo ¿Sabes? Así que increíble Yo quiero recordarle Al público Que la Comay No está presente Con nosotros aquí Hoy por la tarde En el show de la Comay Precisamente porque Ella se afectó Se afecta muchísimo Con estas cosas Y prefirió Que nosotros Hiciéramos el programa Y que recordáramos A Paquito Cordero Pero mañana Con el favor de Dios La Comay Y Super Exclusivo Volverán a estar al aire En el mismo horario Y con el mismo cariño De siempre Oye En esta charla Amena Que hemos tenido Celebrando la vida De Paquito Cordero Héctor ¿Trabajaste tú Con Paquito Cordero? Fíjate Yo no trabajé Con Paquito Cordero Sin embargo Coincidíamos Muchísimos en actividades Y él siempre tuvo Para mí Unos elogios increíbles Siempre me decía Muchacho Que talento tú tienes Me daba un abrazo En entregas de premios De Jesús Quiñones Ledesma En los premios Agua Ibaná Siempre Siempre estábamos De alguna forma Ligados Y nunca trabajé con él Porque fui producto De Tommy Muñiz Y de las novelas Juanma Gracias Gracias por estar Ligia Prepararle Y prepararle Y dedicarle A nuestro querido E inolvidable Productor de productores Ese gran puertorriqueño Que en paz descanse Paquito Cordero ¡Gracias!